Que vuelva como las sueñas de siempre Para que en todo el mundo este se engañe Para que si mi ilusión se murió ya Déjame no hacen falta tus palabras Yo aprendí que de este mundo es pa' valer Yo aprendí que de los hombres aceptar Y llévatelo todo, tus ojos ven Que el deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te va, te va Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te va, te va ¿Quién puede hacer sonar una guitarra? Triste como yo, sentimental Amigos que me quieren, necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse ¿Cómo? Que vuelva, que diferente será Lo siento, pero yo nunca podré la trama Que ya colocas Ay, 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 que tristeza mía Lo que yo quería, ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte La angustia de verte me matará Ay, 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 que me duele Todo está más triste, voy a alcanzar Ay, 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 que me duele Todo está más triste, voy a alcanzar Ven, que el bajón fue 30 Bajo Pipe Gómez Con cariño De fe Con cariño Estudioso el pelado, el sábado Ojalá me toca lo que más puede arrancar Arrancarte de mi alma para ser Arrancarte sin volver la vista atrás La vida castiga el que llega tarde Es preciso derrumbar tu amor a veces Es preciso hasta que diste al final Y llévatelo todo, tus ojos bellos Que el deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida Alza la frente porque para siempre Te va, te va Ahora sí mi vida Alza la frente porque para siempre Te va, te va Ay, ¿quién puede hacer sonar una guitarra? Ay, triste como yo, sentimental Amigos que me quieren necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva, que diferente será Lo siento pero yo nunca podré la otra mejilla colocar Ay, 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 qué tristeza mía Lo que yo quería ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte La angustia de verte me matará Ay, 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 que me duele Todo está más triste, voy a cantar Ay, 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 que me duele Todo está más triste, voy a cantar Eso Eso Date con fuerza y la fila pelada Se quiso por aquí Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.